Bueno, vamos a hablar de este tema, no puedo salir del pozo. Vamos a buscar Marcos capítulo 8, esta palabra me encanta. Marcos capítulo 8, versículo 14, dice, A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca, decir, un pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dicen porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Todavía tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los cinco panes para los cinco mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Doce, respondieron. Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Siete. Entonces concluyó, y todavía no entienden. Hoy voy a explicarte este pasaje. De repente, se desata una tormenta en el medio del lago. De golpe, el agua empieza a entrar en la barca. Todos los discípulos comienzan a correr de un lado para el otro, gritando desesperados, pensando que se iban a morir ahogados. De pronto, la cámara cambia el foco. Y en la punta del bote, un hombre durmiendo. En medio de esa crisis, alguien durmiendo. ¿Quién era esa persona que dormía? Jesús. Yo te pregunto, ¿qué emociones habrán sentido los discípulos al ver a Jesús durmiendo en medio de una tormenta? ¿Cuáles eran las emociones? Imagínense las que ellos ya tenían por la tormenta. Pero verlo a Jesús durmiendo, ¿qué les habrá, qué emoción les habrá despertado internamente? Abandono, muy bien, ¿qué más? Miedo, ¿qué más? Impotencia, ¿qué más? Enojo, ¿qué más? Desesperación, ¿qué más? ¿Cómo? Bronca, claro que sí. O sea, se me viene el mundo abajo, estamos a punto de morir y vos durmiendo. ¿Cuántas le dijeron eso al marido alguna vez? No tenemos un mango, vienen los impuestos, los pibes andan mal en el colegio y vos durmiendo. Te genera bronca y eso es lo que le pasaba a los discípulos. Ahora, Jesús se despierta y le ordena al viento y a las olas que se calmen y todo queda en paz, tranquilo. Yo te pregunto, vos estás en un pozo. Tal vez porque caíste vos en el pozo o porque alguien te tiró. Estás en un pozo económico, las deudas están hasta acá, te están tapando, te están ahogando. Estás en un pozo emocional, no sabés cómo resolver ese problema, esa situación. Estás en un pozo familiar, tu familia se está yendo a pique. Estás en un pozo porque no tenés laburo y no sabés cómo vas a seguir adelante. Estás en un pozo, sentí que espiritualmente no te pasa nada y ya no podés relacionarte. Estás en un pozo y de pronto sentís que Jesús está dormido en tu vida porque no se te cae un milagro ni ahí. No recibís una respuesta de Dios ni ahí y decís, el Señor está durmiendo, no me está escuchando, no me está viendo, no sabe lo que estoy sufriendo y lo que me está pasando, no me ayuda a salir del pozo. No, nos pasa lo mismo que le pasaba a los discípulos. Pero luego de calmar la tormenta, Jesús le habla a los discípulos y miren lo que les dice, todavía no tienen fe. Si hay algo en la vida cristiana que vos no querés escuchar es que no tenés fe. No le da bronca, vos no tenés fe, porque si hubieses sanado con fe, esa persona se hubiese sanado. ¿No te da bronca cuando te dicen que no tenés fe? Y Jesús le viene a decir eso, no tienen fe. ¿Por qué? Porque Jesús te va a explicar lo que es tener fe y vas a ver que es totalmente diferente a lo que nos enseñaron a nosotros y a lo que es a desgraciado. Desgraciado te viene a decir cuando te quiere tirar la vida espiritual abajo. Y te dice, vos no tenés fe, en esta iglesia no hay fe, en esta casa no hay fe. Y vos te sentís la peor cucaracha del mundo. Puedes decir, ¿cómo hago para tener más fe? ¿Qué tengo que hacer fuerza como si estuviera en el baño y qué? ¿Cómo me sale más fe? ¿Sí o no? ¿Cuántas pasaron por eso? Levánteme la mano y decirle a la de al lado, hoy te van a hablar a vos. ¿Qué le quiere decir Jesús? Miren, antes de ese suceso de la tormenta, los discípulos habían caminado con Jesús, habían ido con Él y habían visto cosas, decían, habían visto cosas. Y lo que habían visto, por ejemplo, fue que un hombre que tenía la mano seca, de pronto esa mano es restaurada, gracias a lo que hace Jesús. Ve a un joven que lo llevaban a enterrar, estaba muerto, estaba a fiambre, pero Jesús toca el féretro y ese joven resucita, ven resucitar un muerto. Ven que el siervo de un centurión había sido sanado sin que Jesús estuviera en lugar. A la distancia Jesús hizo el milagro, un milagro a la distancia sin que la persona estuviera frente a Él. Había escuchado cómo Jesús bendecía a cada uno de sus discípulos y las enseñanzas de Jesús. Pero los discípulos habían visto cada milagro como sucesos aislados. Habían visto la mano seca, el centurión, el siervo del centurión, la resucitación del hijo de la viuda. Pero el problema de los discípulos era que no habían visto lo que había detrás del milagro. No conocían a Jesús ni conocían el corazón de Jesús. Por eso cada vez que vivían una situación difícil o algo nuevo difícil, ¿qué hacían? Se desesperaban y empezaban otra vez desesperadamente a aclamar y a ver qué va a pasar, cómo vamos a hacer. Porque no conocían el corazón de Jesús. Y vos y yo podemos recibir muchos milagros en nuestra vida, pero no conocer el corazón de quien hace los milagros. Y uno tiene fe, no por los milagros, uno tiene fe porque la fe se basa en quien es Jesús. Jesús, el Jesús, el corazón de Jesús es el que te dicta quién es Él y no los milagros o no que hagan tu vida. ¿Cuántos pueden aplaudir por esa palabra? Imagínense. No sé si habrán escuchado ustedes, pero yo he escuchado cantidad de mujeres que me dicen, Alejandra, yo conocí a este hombre, como el de Laura Miller. Conocí a este hombre y vi que era cariñoso, atento, me dijo palabras lindas, me prometió casamiento, nos casamos, pero es otro hombre, lo desconozco. No tiene nada que ver con el hombre que conocía antes. Nos casamos y todo se vino abajo. ¿Por qué? Porque esa mujer conocía acciones de ese hombre, pero no conocía el corazón. Vos podés hacer una acción, pero que el otro no conozca tu corazón. ¿Te habrá pasado que tenés hijos que tal vez se mandaron una macana alguna vez? ¿Cuántos tenemos hijos que alguna vez se mandaron? Pero vos qué sabés, vos qué decís, él no es así, yo conozco su corazón, yo lo di a luz, yo parí. Y vos te tenés que basar en conocer el corazón de Jesús, no solamente en el milagro. ¿Cuántos me dicen amén? Si conoces el corazón de Jesús, vos vas a saber que venga una situación difícil, que estés en el pozo o que estés fuera del pozo, el Señor es el mismo. Y como el Señor es el mismo, yo conozco su esencia y sé que Él me va a sacar del pozo y sé que Él me va a terminar bendiciendo. ¿Cuántos pueden aplaudir? Miren, eso les quiere hacer entender Jesús en esta historia a los discípulos. Y le dice, escúchenme, no entendieron, tienen ojos pero no ven, tienen oído pero no escuchan. Cuando tuve que dar de comer a 5 mil, ¿cuántos panes había? 5 panes. Y dice, le di de comer a 5 mil con 5 panes y sobró. Cuando tuve que darle de comer a 4 mil, ¿cuántos panes había? 7, y con 7 le di de comer a 4 mil y sobraron cestas. Estamos en un bote, somos 13 en total, hay un solo pan, ¿podré hacer el milagro otra vez? Si con 5 le di a 5 mil, si con 7 le di a 4 mil, con un pan, ¿podremos comer los 13 y que sobre? ¿Por qué? Porque la esencia de Jesús es de proveer, porque la esencia de Jesús es de cuidar a los que son suyos. No importa si hay un pan, si hay medio o si no hay nada. Yo tengo que ver que está Jesús y si está Jesús, la bendición va a estar sobre mi vida. Yo tengo que conocer el corazón de Jesús y si conozco el corazón de Jesús, yo sé que tarde o temprano ese problema se va a ir de mi vida, tarde o temprano ese milagro va a venir a mi vida, tarde o temprano Él va a hacer lo que tiene que hacer en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Si un hombre viene y te regala un ramo de flores, vos podés decir el corazón de ese hombre es un corazón amoroso. ¿Podés afirmar eso? ¡Qué amor! Pero hay mujeres que se dejan llevar por el ramo de flores. Ahora, si ese que te regaló el ramo de flores te regala siempre, te trata bien, es un hombre con proyectos, es un hombre que ama al Señor, quieren construir algo y un día, aparte de todo eso y todo lo lindo, te trae un ramo de flores, ¿vos podés decirme cómo es el corazón de ese hombre? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no ves una acción, ves el proceso que hay detrás de cada acción. Si ese hombre te regaló un ramo de flores, pero el día anterior te reventó a golpes, ese no es un hombre que tiene un corazón amoroso. Porque el problema es que las mujeres no solemos leer los procesos por nuestras necesidades que no están resueltas, por eso no leemos procesos y leemos momentos, leemos acciones, leemos promesas y palabras que esa persona nos da, pero no leemos el corazón. Y dice la palabra que cuando dice, ¿se acuerdan cuando estaba Samuel que tenía que ungir al próximo rey? Y que este no, este no, este no, porque Samuel decía, este es alto, este parece fuerte, este tiene pinta de rey. ¿Y Dios qué le dice? Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Porque el Señor conoce nuestro corazón y nosotros tenemos que conocer el corazón del Señor. Porque cuando vos conoces el corazón del Señor, no importa la situación que estás pasando, a vos tu fe te mantiene firme y te mantiene segura y te mantiene en paz. Porque sabés que si está Jesús, todo va a estar bien. ¿Cuántos pueden aplaudir? ¡Aplaudí con más ganas! Jesús quiere mostrarnos más que un milagro. Porque si tu fe se basa en un milagro el día que no recibas ese milagro, tu fe se muere. Si vos le decís a la gente, mi fe está basada en ese milagro que Él me hizo o en el milagro que estoy esperando, tu fe se muere. Tu fe está basada en el carácter de Jesús, en que vos confías en Él. ¿Y cuál es su carácter? Su carácter es misericordia, su carácter es justicia, su carácter es poder, su carácter es misericordia, fuerza, su carácter es gozo, ese es el carácter de Jesús. Estemos donde estemos, vamos a recibir la fuerza, el poder, la misericordia, la fe, la fuerza, el poder, la alegría, la victoria. Todo el poder del Señor se desata si Él está. Aprende a conocer el corazón, no solamente el milagro. Claro que el Señor nos da milagros, pero tu fe no está puesta en el milagro. Por eso hay gente que cuando le pasa algo que no puede entender, se va y dice estoy fría, se me enfrió la fe. ¿Por qué? Porque su fe estaba basada en un milagro y no en el carácter de Jesús, no en la esencia del Señor. ¿Se va entendiendo esta palabra? Díganme a Mel si la entienden. Dice que un día estaba Jesús hablando y de pronto los nenes querían sacarse una selfie con Jesús. ¿Y los discípulos qué hicieron? ¿Lo frenaron? Le dijeron, no, no, no molesten al Maestro. Chiquitos, fuera. ¿Viste que hay gente que dice no molestes, no molestes? ¿Y Jesús qué les dice? Ustedes no conocen mi corazón, no conocen mi esencia. Mi esencia es amor y yo los atraigo a todos a mí. No le impidan a nadie venir a mí. Ustedes creen que yo quiero sacarlos porque ustedes no conocen mi corazón. Porque si realmente conocieran mi corazón, sabrían que mi esencia es el amor. Y el amor hace que todos vengan a mi alrededor. Así que déjenlos venir a mí. Eso es conocer. Los discípulos no conocían. Los discípulos creían conocer. Es como alguien te dice, no sabés lo que es el pastor Alejandra, no sabés lo que es el pastor Bernardo. Vos tenés que conocer el corazón de Bernardo y Alejandra. El corazón. Obviamente que las acciones tienen que coincidir con el corazón. Claro que sí. Pero el corazón es lo que vos tenés que conocer de las personas. Por eso a veces hay tan malas parejas. Porque fuiste a elegir pareja sin conocer el corazón. Conociste la acción. Conociste la promesa. Pero no conociste la esencia de la persona. Y tenemos que descubrir la esencia. Viste cuando le decís a alguien, vos no me conocés. Le dijiste alguna vez a alguien, vos no me conocés. Yo no soy así. Vos no me conocés. Tuve un momento, tal vez, pero vos no me conocés. Es como que nosotros evaluáramos que Jesús era violento porque un día agarró las mesas del templo y las revolió. Esa no es la esencia del Señor. Tuvo un acto en ese momento, pero esa no es la esencia. Porque Él es bondad y Él es justicia. Y aún en ese acto se veía la justicia que Él tenía. Por eso hay que conocer la esencia. Decirle al que tenés al lado, conocer el corazón de Jesús. Grítaselo, conocer el corazón de Jesús. Jesús, te pregunto, ¿cuántos están en un pozo? Levante la mano. ¿Por qué Jesús te va a sacar del pozo? ¿Por qué a vos Jesús te va a sacar del pozo en el que estás? Ajá. ¿Por qué crees? ¿Por tu fe? ¿Por qué más? ¿Por qué? Algunas la están captando ya. ¿Por qué te, porque sos bueno? ¿Porque lloraste mucho por esta situación? ¿Porque estuviste un año orando por eso? Si me hubiera visto, pastor, un año orando. ¿Por qué te va a sacar del pozo? Porque la esencia de Jesús es ser libertador. Y Él no soporta que nadie esté esclavizado con nada. Y como su esencia es de libertador, vos vas a salir de cualquier pozo que te esclavice. ¿Cuántos pueden decir amén? Y como su esencia es de libertador, aunque estés en el pozo, te vas a sentir libre. Porque Pablo estaba en la cárcel, pero como sabía quién era Jesús, Él podía adorar en la cárcel. Porque Él no conocía una manifestación solamente, Él conocía el corazón del Señor. ¡Aplaudí con fuerza! Ahora bien, la mayoría de los que estamos acá, y si no los que han venido por primera vez lo hicieron recién, han recibido a Jesús en el corazón. O sea que a Jesús lo tenemos adentro. Quiere decir que toda la esencia de Jesús la tenés vos. El corazón de Jesús lo tenés vos. Pero alguno te mira y dice, es como, ¿cuántos tienen músculos? ¿Cuántos tienen músculos? ¿Cuántos? Todos. ¿A cuántos se les notan los músculos? ¿Hacen así? ¿A cuántos? Los que entrenan. Los que ejercitan. Todos tenemos a Jesús. Pero mientras más ejercitas el corazón de Jesús, que también lo tenés, más se va a ver a Jesús en vos. No es que no lo tenés, lo tenés que ejercitar. Porque la libertad, que es la esencia de Jesús, también está dentro tuyo. ¿Y qué tenés que hacer? Ejercitar esa libertad. Y cada vez que veas una situación que te oprime, salirte, alejarte de lo que te oprime. Cada vez que ves a una persona siendo oprimida, tenés que agarrar a esa persona y ayudarla a salir de esa opresión. ¿Por qué? Porque tenés el carácter de Cristo. Porque tenés a Jesús adentro. Cuanto más lo ejercitas, más va a brillar y más se va a ver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tenemos la salud de Cristo? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan la semana pasada? Dijimos, Él fue resucitado y su cuerpo fue glorificado. Ese cuerpo glorificado lo tenemos nosotros. ¿Y qué tenés que hacer? Ejercitar la salud cada vez más. Cada vez más. Vos decís, yo por más que tenga 50, 60, 70, yo tengo al Cristo de la salud adentro. Así que yo voy a ejercitar cada vez más y me voy a recuperar. Y cada día voy a tener más fuerza. Y cada día voy a estar mejor. ¿Por qué? Porque tengo al Cristo. El carácter de Cristo, yo lo tengo adentro. Lo tengo que ejercitar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando esté en el pozo, mientras esté en el pozo, levantá la mano y decís, voy a pedir ayuda. Grítalo de nuevo, voy a pedir ayuda. Acá viene lo práctico. Esto es para que se lo cuentes a alguien. Cuando estés en un pozo, sea cualquiera, sea que te tiraron o que entraste vos, vos tenés que pedir ayuda. Levantá otra vez las dos manos y decís, voy a pedir ayuda. Y tenés que pedir ayuda para cambiar y no para que te cambien. Escuchá esto. Para cambiar y no para que te cambien. Porque hay gente que tiene un problema y ¿sabés lo que hace? Estoy acá, quiero ver si me pueden ayudar con mi problema. Acá estoy, ya me recorrí un montón de lugares. Nadie pudo hacer nada conmigo. Quiero ver. A mí me escriben algunas mujeres y me dicen, yo escuché la prédica de Bernardo, escuché las prédicas tuyas, pero nada me cambia, nada, porque esa persona no quiere cambiar. Esa persona quiere ser cambiada, o sea, quedarse acostada y que todo lo demás trabajemos para sacarla. Por eso vos estás, dale, vos podés, vos sos buena, vos sos linda, vos sos inteligente, vos tenés fuerza y la otra dice, ay, yo lo veo, no lo veo, no lo creo. Porque no está queriendo cambiar, sino que está esperando que la cambie. Entonces dice, a ver qué pueden hacer conmigo, como si el desafío fuera para vos y no para ella que tiene que cambiar. ¿Cuántos conocen gente así? Entonces, vos tenés que pedir ayuda, no para cambiar, no para que te cambien, sino para cambiar. Eso quiere decir, yo me hago cargo y me hago responsable de este pozo en el que estoy y sé que algo de mi parte puedo poner, no sé cuánto será si mucho o poco, pero algo de mi parte puedo poner. ¿Cuántos dicen a mí? Alejate de la gente que te dice, yo no puedo nada, ya intenté todo, alejate, porque no quiere hacer nada y vos podés irle al lado, vos podés hacer algo por vos. Entonces, vos asumís la responsabilidad y cuando vos asumís la responsabilidad es como cuando vinieron esos y estaba en el pozo el profeta y le tiraron unas ropas y le hicieron una soga, se la pusieron debajo de los brazos y lo ayudaron a salir. La ayuda va a venir, busca ayuda, porque el que está solo en el pozo no puede salir. En la antigüedad del pozo tenía lodo y las paredes estaban hechas de barro. Si te movías, te hundías y si querías salir por las paredes y trepar las paredes, no podía porque era en barro. O sea, tenías que sí o sí pedir ayuda a empezar a gritar debajo del pozo y aunque te quedaras quieto y no te hundieras y no tenías comida te morías y no venía nadie. Estás en un pozo, pedí ayuda, por eso viniste hoy acá. Por eso viniste hoy acá. Pedí ayuda porque nosotros somos expertos en sacar gente del pozo, pero gente que asume la responsabilidad y que quiere salir y dice yo voy a hacer toda mi fuerza para poder salir de este pozo y cuando salgas del pozo no vuelvas a entrar nunca más. ¿Cuántos pueden aplaudir? Ahora que el Señor me libertó yo voy a ejercitar la libertad para no entrar nunca más en ese pozo y entonces Cristo se va a ver reflejado en mí. ¡Qué maravilla! En segundo lugar mové la mano y decí tengo que sostener mi cambio. Volvé a mover la mano y decí tengo que sostener mi cambio. Ahí estaba un endemoniado y llega Jesús al pueblo y entonces se le tira el endemoniado delante de los pies de Jesús y entonces ustedes saben lo que pasa lo libera los demonios se van a los cerdos que había por ahí se caen al agua pero este endemoniado puso de sí porque fue delante de Jesús ayudame de alguna manera fue pedido socorro ya no aguantaba más como estaba entonces fue y fue la persona correcta que es Jesús y entonces dice que estaba ahí y de pronto viene todo el pueblo a verlo que era un loco que lo ataban que no lo podían sostener que era un peligro le tenían miedo lo ven en su juicio cabal sentadito vestido peinadito a la gomina en su juicio cabal y nadie lo podía creer y entonces viene a Jesús y le dice ya que te vas porque lo echaron a Jesús del lugar ya que te vas puedo irme con vos yo quiero seguirte y Jesús que le dijo quedate a contarle a toda tu familia lo bueno que fue Dios con vos ¿sabes por qué? ¿sabes por qué hizo esto? mirá que interesante porque mientras vos cuentes lo que Dios está haciendo en tu vida vos te haces cargo de eso que Dios hizo en tu vida y como se lo estás contando a la gente vos no podés volver atrás porque vos ya se lo contaste un montón de gente entonces vos no podés decir una cosa y pues si este dijo que sí pero nada si vos sos alcohólico y el Señor te sana y vos le contás a todo el mundo che ¿sabes qué? no tomo más ahora estoy sobrio o no me drogo más o no caí nunca más en depresión lo seguís contando y lo que haces es sostener tu testimonio lo sostenés porque decís yo me hago cargo de no volver nunca más a ese pozo lo voy contando lo voy contando lo voy contando y cuando lo voy contando más fuerza más ejercito más sale de adentro mío la salud la libertad todo el carácter de Jesús empieza a salir porque lo voy sosteniendo me hago cargo de este milagro y lo sostengo por eso tenemos que dar testimonio cuanto más testimonio más ejercitas el Cristo que tenés adentro y más eso que ya Cristo hizo más crece dentro tuyo por eso no podés volver atrás no volvés a caer ni en la droga no volvés a caer en el alcoholismo no volvés a caer en esa deuda económica porque Cristo está siendo formado en vos y vos te hiciste responsable de sostener ese milagro ¿cuántos dicen amén por eso? aplaudí al Señor con ganas venga adoración sostené el cambio comprometete con el cambio y por último ¿qué es lo del principio? empezá a conocer la esencia de Dios ¿sabés por qué Dios le hizo ese milagro? se lo dijo anda a mostrar el amor que Dios te tuvo ¿cuál era la esencia? ¿qué era lo que quería que conociera? el amor porque si vos conoces el amor y que Dios su esencia es amor cada vez que te pase algo vos sabés que estás protegida por el amor que aunque estés en el pozo el amor de Dios sigue obrando que aunque te haya mandado una macana el cielo sigue abierto para tu vida porque es la esencia de Dios dar bendecir y no se corta por más gran macana que te hayas mandado pero si vos no conocés la esencia vos si me manda esta macana ya Dios cerró los cielos ahora no me ve no me escucha no me va a dar el milagro ahora se enojó conmigo porque no conoces el corazón porque si conocieras el corazón si conocieras el corazón te darías cuenta que Él no te va a dejar nunca que Él no te va a desamparar que Él te va a acompañar todos los días de tu vida que Él está preparando algo mejor que ese milagro que tal vez vos le pediste que Él está haciendo las cosas bien yo leía el otro día un pasaje que dice no se dan cuenta que los que se mueren se les terminaron los problemas mirá la mirada distinta ¿no? que los que se mueren porque conoce el corazón conoce y como Dios atrae hacia sí aún los que se mueren se les terminaron los problemas son atraídos hacia mi amor conocer el corazón conocer la esencia nos va a cambiar nuestra fe porque nuestra fe no va a estar basada en lo que vemos sino en conocer la profundidad de nuestro Señor en que te ama en que es justo en que tiene misericordia de tu vida y de la mía en que Él te va a prosperar que su esencia es dar su esencia es dar su esencia no es retener su esencia es dar así que tranquilo porque vas a recibir todo lo que necesites levanta tu mano y decís Señor quiero conocer tu corazón para que tu fe esté fundada en lo que conoces de Él en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tu Señor me haces vivir confiado dale el mejor aplauso al Señor ponete conmigo conmigo Gracias.